Déjala volar, se esconde porque tú ya no la dejas respirar Les vías la vigilas y cuando le vas a hablar la quieres dañar Déjala vivir, es joven y bonita y todos la queremos ver Viendo porque ya no se ilumina el corazón, ella es un amor Amala, ella vive por ti, cocina para ti Por ti se deshace, no sabe qué hace Mírala, se mueve para ti, se viste para ti Y cuando te mira, parece dormida Déjala volar, se esconde porque tú ya no la dejas respirar Les vías la vigilas y cuando le vas a hablar la quieres dañar Déjala vivir, es joven y bonita y todos la queremos ver Sonriendo porque ya no se ilumina el corazón, ella es un amor Amala, ella vive por ti, cocina para ti Por ti se deshace, no sabe qué hace El amor Amala 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 Amala